Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Este vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Dispuesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebé, yo estoy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Este vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Soy adicto, no te debo en visto Más en mitad rica cuando te despisto Un usuario no te necesito Lo que yo hago contigo ya es instinto Duermo a otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Duermo a otro amanecer Y en toda la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo Que no puedo olvidarte Cada vez que te veo Difícil de esquivarte Y después te estoy llamando Con ganas de darte Y es que quiero comerte bebé Tú sabes ya son las tres ¿Qué tal si nos vamos pa' mi casa? Y es que es temprano Nos pegamos a la pared Si tu mamá te llama La alamos, conté talé Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los parían pa'l vestido de Valentino Es algo divino Bebé yo encidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebé yo encidadito a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal Y a veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Bebecita Bebecita Ozuna Regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, baby Bebé yo encidadito a tu piel Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Hoy la noche se acaba Tú desnudas en mi cama Anoche te soñé Y me quedé con las ganas Baby, apaga el celular Que te quiero disfrutar No le voy a contestar, no Yeah Y ese traje se ve bien Con tu neca apretada Pero es hora de quitarlo Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Honduras, Castro, Ricky, Martín quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Tu gato dice que es real para este miente De ser real, de ser real hasta la muerte Porque ese jebo tuyo está sedoso Y esos labios allá abajo tan jugoso Baby, hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicoso Que nos perdones la vida en Jesucristo Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito Baby, no me compares porque yo nunca compito No me mueve, no se va a atrapar a la rincón margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lambarte, toda tu parte Hablando hasta el oído grosería Tu amor estoy pero en el censo tú eres mía Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida Te toqué y este bajo me decida Pa' chingar no hay que este lundo te porvida Dejemos que la luna hoy decida Porque nosotros estamos arrebotados Y tu ya en valla calla yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil piernas yo estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper Y te compro un baby doll Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envía nada Tírame el location y espérame la entrada Hoy la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Real, 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 real Real hasta la muerte baby Real hasta la muerte baby Bad Bunny baby Yeah, yeah Chris Jedi Gaby Muse Mera y Merino Yeah, yeah Use como Candy Yeah, yeah Los reyes y los dioses, ¿viste? Mera Dime Fravian Real hasta la muerte Yeah, yeah 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 Real hasta la muerte, ¿viste, cabrón? Mera y ya Bájame el volumen que me escucho yo Andamos fugados Y estos cabrones a mí no me van a coger Casi volando en el lecho arrebatados De pasajeros tengo a la media sin seguir En el caserío endemoniado Y el que me falta me se la va a coger Sucio pa' la discoteca entramos al mar Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile del dinero Vamos aliente las mujeres y las cuero Esa es la mano del que está haciendo dinero Ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Las cabichas no te atreves a pisarme en la cama blue Aquí se fuma creepy, patea como con fuga La quiere que la sorte La venga si tú quieres ser bichote Si yo quiero un soplapote Mi chaki la roma le quita un rebote Hasta el respeto de mi enemigo yo me lo gané Yo me lo di pa' los míos lo tuyo fue regalado A mi mi sola cállate y te hizo tu disquera Mi rifle canta guajira con tan embera El mejor trapero vivo tu chambera te doy tiro Si me muero queda pepa no cabrón te eras mi hijo La llena siempre roncón con el león Están hablado y por la probatoria Tengo a mi que murió amarrado Brrr Eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero Toma elante, las mujeres y las cuero Esa es la mano del que está haciendo dinero Ahora estamos arriba y ya no estamos en cero Dame dicha quien puñeta eres tú Mi historia es notoria y pa' mi muerto no fue una dedicatoria Cabrón dice el trato lo cantas por mil ambe bicho No tienes memoria Yo sé que tú me odias Mi madre me dijo yo tomo en victoria Estoy hablando con Tupac y Big en el jet Y cerca de la gloria Por regalar toda la muerte en el Google App Todas las letras en cap En Puerto Rico si al jet del tren en España me dicen a no estar un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Si la música fuera un deporte fuera el NBA y mi cara el emblema Yo soy un maliante y ando con maleantes pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia pero sigue la lealtad Y mi código de bodedor me dice que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle y mi sueño de hacer en perro un tratado de paz Brrr ¿Quién creó el trap? Anuel ¿Quién lo hizo mundial? Anuel Cabrón se te olvidó Yo soy Eminem y tu ficticien Si me muero entiérreme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escuchan los necos cuando los kilos los zumban Uh-uh-uh Brrr Todo el mundo haciendo el baile del dinero Vamos a ir entre las mujeres y las cuero Tú sabes lo que das vergüenza hermano Tú sabes cuando me salgas los cojones te tocamos la puerta y te vas a mear encima No es lo mismo que tú hagas cien millones y que tu jefe se te quede con todo el dinero y te tire con tres ahí pa' que te cure La diferencia es que he dado los cien millones y son mío Yo soy el jefe y yo no tengo jefe Jeje Mera dime Fravian Real hasta la muerte oíte cabrón Era chino Que recuerde Que la calle en Puerto Rico camina conmigo No con él Brrr Gaby Music Yo ando con el único marxiano sobre la faz de la tierra Chris Jedi Brrr El job del track Amén La reggaeton le ha sido fiel Nunca se ha virao Que el party será otro nivel Cayo con las amigas a fumar Es una nena mala y le gustan problemáticos Problemáticos Es fanática el perreo y se sabe todo clásico Todo clásico Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le sume Todas las canciones que le ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le suma Los riegos tomen que la ponen a pelear Estaba en todos los parties sin IG Sumbando marihuana Siempre está perdotado con la hermana Viva la vida como si no hay un mañana Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo bandos Quiere ser guillo y se muere intentando Y de lunes a jueves la uni Y de viernes a domingo la disco Con el día ya se vive la movie Y jangando con cantante la cita Ahora mami a ti te encanta el bicho verdad Porque a mi lo que me gusta es esto Ese culo operado no te haga, tú eres de las que sabe y se la traga Si ves en G3 ya no sale pa' la playa, dale gata guaya, vamos a matarnos en la raya Se lo quiero meter en el conventero, pero ella tiene nunca cuero Se puso estresiones en el pelo, reggaetonera en busca de un reggaetonero Desde que el novio la dejó andas sin panty, de melones mami como dice ranking Chumbedera, mira, una perra como Lassie, la manda en un vuelo, te la mandaba en taxi Y a tu ex que mamá bicho y que se pierda, que tengo un R que le hice la jodienda Se pone bruto y le vamos a sacar la mierda, y la próxima vez si tiene tienda que la atienda Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, la rompe bicho Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te, tú lo que quieres que te rompa el cagao Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Es loca con que el DJ la sume Todas las canciones que la ponen a bailar Ella es reggaetonero hasta la tumba Los fines de semana solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ la suma Los reggaetonero es que la ponen a perrear Reggaste la muerte, baby Reggaste la muerte, baby Chris Jelley Gaby Music Brrrr Ronca, ronca y te patiega yo volo Dos números hablan por sí solos Jejeje Era dime Nino Brrrr Mira dime Fravián, los intocables, oíte bebé Eh Mira ahí mi Q Los Illuminati, oíte bebé Bebecita I was wrong when I hurt you Did you have to hurt me too Did you think revenge will make it better I don't care about the past I just want a love to last There's a way to bring us back together I must forgive you And you must forgive me too If we wanna try to put things back the way they used to be Cause there's no sense in going over and over the same things as before So let's not bring the past back anymore Out of all the good we had The only key track of the bad Though you knew I never really loved her No, 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 no Didn't anyone tell you yet To forgive is to forget How can you be mad if you don't remember I must forgive you I must forgive you You must forgive me too If we wanna try to put things back the way they used to be Cause there's no sense in going over and over the same things as before So let's not bring the past back anymore I must forgive you And you must forgive me too It's the only thing that's left that we haven't tried to do But one thing that I'm sure will work That we haven't tried before Let's not bring the past back anymore Let's not bring the past back anymore Oh wow No, no, no 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 No, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, 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 no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video